Ryan Holiday es el segundo autor que leo que habla sobre estoicismo. El primero fue Marco Aurelio y si me seguís por aquí desde hace un poco de tiempo, pues os acordaréis de que la cosa no fue muy bien. Por si no lo habéis visto, os dejo la reseña por aquí arriba para que os ríais un rato. En el caso de Ryan Holiday, su libro El ego es el enemigo fue el elegido, por un margen bastante amplio, tengo que decir, como lectura de noviembre del club de lectura que tenemos en Discord. Y la verdad es que hacía bastante tiempo que quería leer a Ryan Holiday. El libro, pues me daba un poco igual. Simplemente quería descubrirle, leerle por primera vez, ver cómo escribía y adentrarme un poco más en el estoicismo más actual. La cosa no ha ido mal del todo, pero tampoco ha sido mi descubrimiento del año, os lo tengo que decir. Eso sí, antes de entrar en materia, vamos primero a por lo importante, la conclusión. El ego es el enemigo es un libro que recomendaría, sobre todo, a quien ya haya leído sobre estoicismo antes y a quien ya haya leído a Ryan Holiday, por orden, antes. Y si esa persona conoce un poco el contexto y el background del autor, pues mucho mejor. Básicamente porque Holiday ha leído a los principales autores estoicos y la obra de su vida es una reinterpretación de esa corriente de pensamiento. Eso sí, adaptada a la sociedad en la que vivimos hoy en día. Por eso creo que es importante conocer ese background y ubicarse un poco antes de lanzar... por eso creo que es importante conocer ese background y ubicarse un poco antes de lanzarse de lleno a la lectura de un libro como el ego es el enemigo. En nuestro caso fue el elegido por votación en el club de lectura de Discord y por eso empezamos por este. Pero os aconsejo que si no habéis leído a Ryan Holiday antes, empecéis por el principio, que en su caso es el libro El obstáculo es el camino, publicado en 2014. El ego es el enemigo va justo después y sigue con la estructura de un libro por concepto, de la que Holiday es bastante fan y que le ha llevado a escribir ya tres libros con ese formato. Es un título ágil, fluido y que se lee solo. Básicamente porque Holiday escribe de una forma sencilla y que atrapa, por lo que es difícil que el libro se le haga pesado a alguien. También es verdad que el autor es experto en marketing, así que sabe de sobra cómo hacer que la persona que compra su producto no lo quiera tirar por la ventana a los cinco minutos. Y eso se agradece, pero a la vez es una de las cosas que pueden hacer que el libro no sea más que una anécdota para quien lo lea. Porque está bien escrito, no se hace tedioso y al tener capítulos cortos avanzas sin darte casi cuenta. Pero precisamente por ese ritmo y formato, en muchos momentos me dio la impresión de que no estaba aprendiendo nada. De que solo estaba leyendo una colección de frases célebres, anécdotas de personajes famosos y aportaciones bastante escuetas de Ryan Holiday. Por eso os decía que creo que es tan importante conocer el contexto en el que está escrito El Ego es el Enemigo y conocer al autor antes. Porque Holiday quiere que hagamos los deberes por nosotros mismos y que llevemos la lección aprendida. Y si eso no se ha hecho, pues es un libro que, por desgracia, es más complicado de aprovechar. Ah, y también os aconsejo que quizá no os compréis la traducción al español en edición Kindle, porque os aseguro que es un horror. Y espero que la revisen pronto. Así que con este libro, edición física en español, evitad el Kindle. Y ahora que ya sabéis mi opinión, podemos ir a por el resto con la reseña completa. Eso sí, antes de empezar, os pongo rápidamente en contexto, por si no conocéis, la historia de Ryan Holiday. Que así nos ubicamos todos. Ryan Holiday dejó la universidad a los 19 años y pasó a trabajar con Robert Greene, el autor del libro Las 48 leyes del poder. Para después terminar siendo director de marketing de American Apparel y asesor de su fundador, Dove Charney. La historia de American Apparel da para otro vídeo aparte completamente. Pero solo os diré que la empresa terminó en bancarrota y Dove Charney terminó visitando el juzgado bastantes veces. Holiday se fue de la empresa a finales de 2014. Pero en su última época en American Apparel, antes de irse, empezó a colaborar con medios y escribió sus primeros libros. Centrados en marketing y en cómo manipular a los medios en la actualidad. Tras esos primeros libros sobre marketing, Ryan Holiday pasó a escribir sobre estoicismo. Y ahí llegaron El obstáculo es el camino, El ego es el enemigo, Diario para estoicos y La quietud es la clave. Y así llegamos a ese segundo libro, El ego es el enemigo. Un título en el que Holiday nos habla del egoísmo y del ego a través de las historias de figuras más que conocidas como Belisario, Benjamin Franklin, Malcolm X, Catherine Graham o Angela Merkel. Eso sí, antes de entrar en todos ellos, Holiday cuenta su historia y responde a la pregunta. ¿Quién diablos soy yo para escribir este libro? El autor explica que escribió este libro porque es el que a él le gustaría que hubiera existido en los momentos más críticos de su vida. Cuando le tocó responder a las preguntas más importantes que cualquiera de nosotros nos podemos hacer en la vida. ¿Quién quiero ser? ¿Qué camino voy a tomar? El objetivo de Holiday es que cuando terminemos el libro pensemos que somos un poco menos geniales de lo que creemos que somos. ¿Pero qué es el ego? ¿Cómo lo definiríamos? Holiday se aleja bastante de la definición del ego que haría Freud y que hacen los psicólogos más actuales y se queda con una más coloquial. El ego es una creencia malsana en nuestra propia importancia. Es ese niño irritable que hay dentro de cada uno. Aquel que elige hacer lo que quiere por encima de cualquier otra cosa. La necesidad de ser mejor que, más que, reconocido por, más allá de cualquier utilidad razonable. Ese es el ego según Ryan Holiday. Es el sentido de superioridad y certeza que sobrepasa todos los límites de la seguridad en uno mismo y del talento. Al final, toda esta introducción sirve para crear el contexto de el ego es el enemigo. Y para ilustrar de primera mano cómo a Holiday le ha tocado vivir la influencia del ego en todas las etapas de su vida. Aspiraciones, éxito y fracaso, una y otra vez. Y el ego es precisamente el enemigo en cada paso de ese camino. Por eso, las tres partes en que está dividido el libro son ambición, éxito y fracaso. El propósito de esta estructura es ayudarnos a suprimir el ego antes de que los malos hábitos tomen el control, reemplazar las tentaciones del ego por humildad y disciplina cuando estemos experimentando el éxito y cultivar la energía y la fortaleza para que, cuando el destino cambie y se ponga en nuestra contra, no terminemos aplastados por el fracaso. La primera parte del libro, centrada en las aspiraciones, está formada por 10 capítulos. En ella, Holiday nos habla del momento en el que nos disponemos a hacer algo. Tenemos una meta, una vocación, un nuevo comienzo. ¿Qué hacer en ese momento? Porque todo gran viaje empieza con esas ambiciones y aspiraciones del inicio. Pero muchos de nosotros nunca llegaremos a nuestro destino. La mayor parte de las veces, el ego es el culpable de que no lleguemos al final de ese viaje. Porque nos creamos películas fantásticas en la mente, suponemos que lo tenemos todo clarísimo y cuando nuestra estrella termina por apagarse, pues no entendemos el porqué. ¿Cómo evitar que eso suceda? Pues con humildad y realidad. De eso va toda la primera parte del libro. De hacer más que ser, de convertirnos en estudiantes, del peligro del entusiasmo desbordado, de aprender a ser anteámbulos, de olvidarnos un poco de nosotros mismos, que eso siempre viene bien, de trabajar y del peligro del orgullo temprano. Porque sabemos a dónde queremos llegar. Queremos ser importantes, queremos la riqueza, el reconocimiento y la reputación. El problema es que no estamos seguros de que la humildad pueda llevarnos hasta allí. Y al inicio, el ego puede adaptarse temporalmente. La locura puede pasar por audacia, los delirios pueden sustituir a la seguridad o la ignorancia puede pasar por temeridad. Si esto funciona es porque el coste no se ve de inicio y porque el ego es el hermano perverso del éxito, que es precisamente de lo que habla la segunda parte del libro. Aquí ya estamos en la cumbre de una montaña que nos costó la vida escalar. O por lo menos ya vemos la cima. Nos enfrentamos a nuevas tentaciones y problemas. Pero ¿por qué es tan efímero el éxito? Pues porque el ego lo reduce. Dejamos de aprender, dejamos de escuchar y perdemos el control de lo que importa. Nos convertimos en nuestras propias víctimas y en víctimas de la competencia. Aquí la sensatez, mantener la mente abierta, la organización y el propósito son los grandes estabilizadores. Son los que hacen de contrapeso al ego y al orgullo que vienen con los logros y el reconocimiento. En esta sección del libro, Ryan Holiday nos habla a través de nueve capítulos de mantener siempre la condición de estudiante, de no inventarse cuentos, de los privilegios, el control y la paranoia, de aprender a identificar lo que es importante para nosotros, de saber manejar nuestras cualidades y adaptarlas cuando evolucionamos, del peligro de la enfermedad del yo y de la importancia de la inmensidad y la sobriedad. El peligro aquí es no saber comportarnos de forma que podamos mantener lo que hemos logrado. Una vez hemos llegado a esa cima, encontramos que lo difícil es saber manejar el éxito. Encontrar ese justo medio del que hablaba Aristóteles es todo un reto. Definir dónde está el límite puede ser difícil, pero si no logramos hacerlo, nos arriesgamos a caer en extremos peligrosos. Debemos limitar lo que Jim Collins describe como la búsqueda indisciplinada de más, así como la satisfacción y la idea de ser unos privilegiados que vienen con los aplausos. En lugar de dar por hecho lo que tenemos, lo mejor es invertir el tiempo en prepararnos para los cambios del destino que son inevitables en la vida. Es decir, para la adversidad, las dificultades y el fracaso, que es la tercera y última parte del libro. Porque es también parte del ciclo de la vida, pero podemos manejarlo si sabemos cómo. Pasamos de la cima a experimentar las dificultades que vienen con cualquier viaje. Porque nadie es infinita y permanentemente exitoso. Y no todo el mundo encuentra el éxito al primer intento. Todos tenemos que lidiar con la adversidad y los reveses a lo largo del camino. Y el ego no solo no permite que nos preparemos para ello o entender esa adversidad, sino que muchas veces contribuye a que ese revés suceda. Salir de ese fracaso, la forma de volvernos a levantar, requiere reorientación y autoconciencia. No necesitamos compasión, necesitamos propósito, aplomo y paciencia. Esta sección del libro, que está formada por siete capítulos, incluye conceptos tan interesantes como el del tiempo vivo y el tiempo muerto. Aquí Holiday nos habla de Malcomics y es uno de los capítulos que más disfruté de todo el libro. También nos habla de la importancia de que el esfuerzo sea suficiente, de poner límites, de llevar nuestro propio marcador, de amar siempre e incluso nos habla del club de la lucha. La verdad es que nunca pensé que hablaría de Brad Pitt en un vídeo del canal. Pero oye, aquí estamos. Esta última sección nos recuerda que no hay forma de evitar ese fracaso o esas dificultades. En algún momento, los experimentaremos. ¿Pero qué pasa si esa adversidad no es tan mala? En nuestras manos está decidir si aprendemos de ello o si seguimos viviendo en la ignorancia. La aspiración conduce al éxito y a la adversidad. El éxito crea su propia adversidad y con suerte nuevas ambiciones. Y la adversidad lleva a nuevas aspiraciones y éxitos. Es un ciclo sin fin. Todos pasamos por las distintas etapas. Ocupamos lugares distintos en varios puntos de nuestra vida. Y claro que no negaremos que cuando fracasamos es horrible porque es una realidad. Pero cualquiera que sea la posición en la que estemos, hay una cosa que debemos evitar por encima de todo. Según Ryan Holiday. El ego. Porque el ego hace que cada paso sea más difícil. Y sobre todo en el fracaso porque lo hace permanente. Holiday termina esta sección y el libro con un mantra que nos tiene que servir de orientación para sobrevivir y superar cada fase de nuestro viaje personal. No tener aspiraciones ni buscar nada a partir del ego. Triunfar sin el ego. Superar el fracaso con fortaleza. No con el ego. Me parece una muy buena forma de terminar la reseña y el vídeo. Porque pese a que hay muchas cosas que no me encajan de el ego es el enemigo, como el uso desmedidísimo de citas de otros autores y el de el uso también desmedidísimo de historias de personajes célebres, por deciros algunos. Creo que es un título interesante y con un trasfondo de los que guardar. Que podría haber sido una charla TED de 45 minutos en vez de un libro de más de 200 páginas. También. Pero supongo que Holiday prefería la opción de escribir un libro en vez de la opción de dar una charla. Así que después de haberos pegado yo la chapa hoy con esta charla, ya sabéis que podéis dejar por aquí un like y suscribiros al canal, que es un momento. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por haber venido a mi charla TED de hoy y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!